¡Nuele así! ¡Que se motive la banda, papá! ¡Con el grito! ¡El grito de guerra! ¡Al estilo! ¡Una panela que toca pa' atrás! ¡Solido famoso! ¡Ya va a tomar! ¡Maldita poderosa y amarical! ¡Hepa! ¡Fan famoso! ¡Con el grito de guerra! que me han apoyado y que me siguen apoyando hasta la fecha, que son mis papás, véngase papás, mi esposa, vente amor, queremos o quiero hacer este video junto a ellos porque inicia una etapa nueva en el sonido, una etapa donde estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado, por todo el cariño que me han dado y de verdad estoy muy agradecido porque en esta semana vamos a empezar a trabajar con la nueva producción que con mucho esfuerzo se ha logrado con el apoyo de mis papás, con el apoyo de ustedes, de verdad muchas gracias, es para nosotros un gran logro y queremos seguir echándole muchas ganas para que ustedes siempre reciban el mejor espectáculo, reciban lo mejor de mi trabajo y pues no me quedamos que decirles gracias y desde aquí desde mi pueblo que me vio nacer, que me vio crecer, les mandamos muchos abrazos, muchos saludos, unas palabras que quieras decir, pa, que sigan apoyando amigos con sus amigos famosos para que siga avanzando, para que todo marche bien y que siga la producción famosa y la familia poderosa, unas palabras más. bueno pues invitarlos para que sigan disfrutando día a día su trabajo, su entrega, su trabajo de Jaime Guzmán para todos ustedes que lo hace con mucho esmero cariño y deseándole que esto solo sea el principio de un sueño que ha sido esperado por todos, desde su familia, su esposa y su esposa y todos ustedes. Amor unas palabras. Pues, agradecerles por todo el apoyo hasta el momento y que se empiece una nueva etapa con esta nueva producción y que vamos a dar lo mejor de nosotros, que tiene todo nuestro apoyo para comenzar esta nueva etapa y ojalá les guste y estén muy contentos con todo lo que se viene. Quiero decirles que estamos armando un equipo de trabajo, que lo único que estamos pensando es que siempre demos el 100% y que ustedes se la pasen de lo mejor a los eventos, es un sueño que tal vez ahorita estamos iniciando, estamos forjando, aquí mis papás no me dejarán mentir cuando ellos iban a los bailes sonideros y nos quedábamos aquí en la casa nosotros de niños y regresaban con los discos, con los cassettes de otros sonidos, yo les decía quiero ser un sonidero, quiero ser el número uno de los sonidos, pues en este caso de México y tal vez es muy difícil que lo llegue yo a hacer para todo México, pero sé que lo he logrado en muchas personas porque nos apoyan de corazón y a ustedes les quiero decir muchas gracias y a las personas que gustan del sonido que siempre van a ser bienvenidas y a los nuevos amigos que siempre siempre sean y van a ser bienvenidos, sean de un sonido, sean de otro, créanme que aquí no distinguimos, al contrario, nosotros solamente queremos darles lo mejor de nosotros y de verdad muchas gracias, gracias pa, gracias ma, gracias amor por todo el apoyo a mis hermanos que no están aquí en el video, pero muchas gracias a mi familia y a toda la familia poderosa porque ustedes también son parte de mi familia y como se los dije en algún momento siempre me los voy a llevar en mi corazón, entonces gracias familia que estén muy bien, nos estamos saludando en esta semana para el primer evento con la producción poderosa, adiós Con la mamá viva, si eres poderoso Con la mamá viva, si eres poderoso Buena, buena El más poderoso Este va a ser para la empresa Lo sé Duro el arte Pues cabrón Un subida Duro, 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 duro Lo sé